Shalom Rastafari y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gustaríamos dirigirnos a lo que es el libro del profeta Jeremías capítulo 23 verso 20. Dice, no se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderáis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho a. Jehová, ocultarse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, no hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. Y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Es interesante porque acabamos de darnos cuenta de una conexión. De hecho, esto que acabamos de leer está conectado, es en relación con el estudio Shabbat para mayo 15 al 16 de 2015. Es un estudio de doble porción, incluyendo la lectura semanal Rastafari número 32, creo que es, titulada En el monte, y la número 33, En mis decretos. Y de hecho, específicamente está conectada con el estudio dentro del Nuevo Testamento. Creo que es para la lectura número 32, En el monte. Encontramos la relación a esto en el libro de, en el, en la segunda epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios, capítulo 6, creo que es el verso 16, donde dice que tiene que ver Dios con ídolos. Y pues es curioso. Eso es aparte del punto, pero nos acabamos de dar cuenta de la relación con la lectura de Shabbat en el tiempo en que nos encontramos. Y esto que originalmente pensábamos presentar como un estudio completamente aparte, pero bueno, seguimos. Este estudio en particular es interesante, al menos para nosotros. Vean aquí que en el verso 20 dice, En lo postrero de los días lo entenderáis cumplidamente, completamente. Será todo claro en nosotros. ¿Por qué? Porque algunas de estas cosas son cumplidas. Entonces lo entenderemos cumplidamente. Este estudio que presentamos hoy es en relación al líder, al famosísimo líder, el sacerdote Martin Luther King Jr., uno de los líderes principales en el movimiento de derechos civiles para los negros en los Estados Unidos de Norteamérica. Que se sepa que él era un sacerdote, Martin Luther King Jr. No estamos seguros que tan familiarizados estén en Latinoamérica y igual en todo el mundo, sea de donde nos acompañen. No estamos seguros que tantos sepan de este tipo, pero suponemos que sí existe al menos el más mínimo conocimiento acerca del nombre Martin Luther King Jr. Porque es exaltado, al menos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, como una persona de gran importancia. Y de hecho existe un día de celebración en donde no hay clases. No hay clases, o sea, no van a la escuela los niños porque es el día dedicado a él, Martin Luther King Jr. Y contrario a esto, creemos que una mejor manera de celebrar ese día sería, de vez de faltar a clases ese día, se debería de estudiar el tema un poco más, a ver si aprendemos algo. Pero bueno, eso es punto y aparte. Martin Luther King Jr., uno de los famosísimos líderes principales del movimiento para derechos civiles en relación a los negros en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vean que no nos gusta decir negros. Entonces vamos a agregar un contexto histórico, un contexto bíblico. Porque esto de decir negros como que no. El libro del profeta Amos capítulo 9, verso 7, dice Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, dice Yahweh Elohim, como hijos de Etiopís. Siendo que aquí Jehová, él mismo establece a través de su comparación una semejanza entre los hijos de Israel y los hijos de Etiopís. Vamos a utilizar este grupo étnico para poder describir a esta gente que nos referimos. Debes de decir negros, entonces debes de decir negros, vamos a utilizar como hijos de Etiopís. Entonces, Martin Luther King Jr., un sacerdote, uno de los líderes principales para el movimiento de derechos civiles, para los que son como hijos de Etiopís en los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a agregarle un poco de más contexto, porque esta gente que son como Etiopís para el mundo en oscuridad, son como una gente misteriosa, o sea, mucho misterio que circula o que rodea a esta gente que son como Etiopís, es decir, negros, en las Américas y desparcidos por todo el mundo. Es curioso que alrededor de este tiempo en cual se ejecutaba este movimiento por derechos civiles, y es un movimiento un poco confuso porque el movimiento exigía ser iguales a una gente que se demostró ser un poco barbarico, o sea, como exigían igualidad a una gente que se comportó como muy cruel, como si estuvieran viviendo en la imagen de una bestia, es decir, para no ponerlo de tan mal manera. Entonces, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero sí existe la necesidad de conocer el hecho que es medio confuso este movimiento, ¿verdad? Regresando al contexto acerca de esta gente misteriosa, que son como hijos de Etiopís, más o menos en estos tiempos cuando se llevaba a cabo este movimiento en el cual querían ser iguales, ¿a quién querían ser iguales? Pues, más o menos 400 años antes de estos tiempos en los cuales hablamos y hablamos para darle contexto, el movimiento de derechos civiles para aquellos quienes son como hijos de Etiopís en los Estados Unidos de Norteamérica. Este movimiento tomó lugar más o menos en los años 1960. Entonces, en estos tiempos habían pasado ya cerca de 400 años, dependiendo cuando quieras empezar a contar lo que se reconoce como la esclavitud transatlántica. Es decir, que esta gente misteriosa habían sido esclavos por más o menos 400 años. Habían sido capturados en África, desde más allá de los ríos de Etiopía, para ser precisos. Y nos referimos al libro del profeta Isaías, capítulo 18, verso 1, y el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, verso 10, creo que es. Pero eso, claro, no debe tener ninguna relación, ¿verdad? Pero bueno, y fueron bordados en barcos, en naves, navios. Y de hecho, nos recuerda al libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 68. Muy parecida a la historia, en donde dice que otra vez los volveré a Egipto, de la manera que ustedes saben. Y Egipto, en este caso, que presentamos hoy, sería un Egipto espiritual, porque no necesariamente queremos decir que Estados Unidos de Norteamérica es Egipto, ¿verdad? Pero sí existe una semejanza. Dice, libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 68, dice, Y Ejová, y Ejová te hará tornar a Egipto en navios, por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volveráis, y allí seráis vendidos a vuestros enemigos, por esclavos y por esclavas. Y no habrá quien os compre. Bueno, es parecido a la historia de esta gente misteriosa, que son como hijos de Etiopías. En el hecho que fueron bordados a navios, a barcos, y cruzaron el océano Atlántico, y por cierto, ese océano no hace mucho fue renombrado. Originalmente, el nombre de este océano era el mar Etiope. Y pueden hacer sus investigaciones. Hay bastantes mapas quienes testifican a esta verdad. Pero bueno, fueron llevados a través del mar Etiope, o el mar Atlántico, y fueron llevados a una tierra extraña, en donde fueron vendidos y nadie los compraba. Es curioso cómo se relaciona, pero seguramente en la oscuridad de este mundo no tiene nada que ver. Así que continuamos. Estos, estos que son como hijos de Etiopías, quienes iban saliendo de esta esclavitud, que alrededor de los 1960s, estaban cerca de cumplir esos 400 años, si es que no los ya habían cumplido. Es que todo depende de cuándo quieres empezar la esclavitud, que se le refiere a la esclavitud transatlántica. Pero bueno, eso siendo lo que es, nos recuerda a otra escritura, que seguramente en la oscuridad del mundo no tiene nada de relatividad a lo que hablamos, ¿verdad? Pero por si, por si es de interés a quien lo sea. El libro de Génesis, capítulo 15, a ver, es el verso número 13, dice. Entonces dijo a Abraham, y esto es Jehová, le dice a Abraham. Ten por cierto, que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Que casualidad, suponemos. Pero claro, no puede tener nada de relación a esta gente misteriosa, que, o sea, no se sabe quién podrían ser. Pero bueno, continuando con el tema. Falsos profetas. Vemos aquí, el tema de lo que hemos leído, es acerca de estos falsos profetas quienes profetizan mentiras en su nombre, diciendo, soñé, soñé. Pues vamos a dar luz, si es que no se sabía que este Martin Luther King Jr., siendo un sacerdote, debería de haber conocido la palabra de Jehová, nuestro Dios. Sin embargo, él es uno de estos profetas falsos. Él, en particularmente, es más conocido internacionalmente por su discurso que dio en Washington D.C. Antes de que continuemos con eso, debemos darle al público una imagen para que se puedan dar una idea de cómo es Washington D.C. Hagan de cuenta un Egipto espiritual. Estatuas, ídolos por todos lados, formados de las rocas, obelisc, no sabemos cómo se dice en español, pero son unos pilares que son rectos hacia el cielo y la punta es como de pico o como una pirámide por punta. En particular, en Washington D.C. existe uno y es llamado, referido a él como el memorial de Washington o la memoria de Washington. Pero bueno, lo que queremos compartir con todos es que existe una semejanza entre Egipto y Washington D.C. Igual no podemos olvidar el hecho que Estados Unidos, de alguna manera u otra, es como la fuerza que domina el sistema inmundo que gobierna esta tierra. Y Washington D.C. es la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso en sí nos da una semejanza a lo que es Egipto en un punto de vista bíblico. O sea, lo que representaba a Egipto en el tiempo en cual Israel fue llamado a salir de Egipto. Pero bueno, continuamos con este discurso que presentó este falso profeta. El discurso por el cual él es más reconocido y las palabras por las cuales él es más reconocido son estas. Yo tengo un sueño. Vemos aquí este falso profeta que no nos dice yo tengo la palabra de Jehová Nuestro Dios que voy a compartir con ustedes. No, él tiene un sueño. Él sueña. Él soñó, soñó. Soñé, soñé. Y desafortunadamente le ha entregado por herencia a esta gente que son como etiopís este sueño. Este mensaje profético falso. Lo que Aparece